Échate la liga No hay nada más reconfortante para un padre que darle una lección a su hijo Espero que te haya quedado claro que nunca más tienes que faltarle el respeto a papi, Willy Pues tengo que decirte papi Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Cállate, mendigabuila Lo único que me quedó claro es que eres Siempre fuiste y seguirás siendo un ladrón toda tu vida En este pueblo aumentaron los atracos porque abundan los lateros Román a pie y los que atracan en moto No les importa que haya restricción del parrillero Ay, hijo, por más que te meto tus buenos correctivos Nada más no logro quitarte el huchillón Ya no sé qué hacer contigo, Chivas Ni mandándote a la séptima posición te corriges Esta es la tabla general Papi, Willy, la domina Obvio es Pues quién más Y el séptimo la birria Ay, ya cállate, güey Eres tan nefasto que no pienso seguir hablando con un ladrón como tú Ah, sí A tu cuarto sin internet para que aprendas a respetar a papá No era necesario que lo castigaras, Willy De todas formas, después de que lo humillan Siempre apagan los datos ¿Tú qué, zorrito perdedor? No sabía que los muertos hablaban No lloren por mí ¡Ya estoy eliminado! No hablan, pero ¡ah, qué bien regalan puntos, compadre! ¡Hee-ha! Yo no tengo la culpa de que andes de ardido, Chivas Y yo no tengo la culpa de que ya estés eliminado, Zorri ¡Ay, qué tristeza! Creo que me irá a llorar con mi bicampeonato ¡Mal momento para hacer, Chivas, hermano! El único güey que es bailado por su papá Y humillado por su hijo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No te preocupes, Zorri No eres el único que se irá llorando porque lo eliminaron ¡Ay, te mando el pumos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta equipo es muy tapestoseño! ¡Ciali, carnal! Me cae que esa derrota contra el Barça Sí salió más cara de lo que imaginaba Lo bueno que ya miro me voy a poder regresar a las Barcelonas Echarme otras vacacioncitas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, con esa mentalidad de mediocre Me queda clarísimo que ya no eres un grande, Pumosh! ¡Eh, creo que tú tampoco, TIGUERON! ¡Ambé! ¡Un solo partido no defiende mi grandeza, puñechico! ¡Yo, a diferencia de toda esta bola de mediocres ¡Sí voy por el campeonato! ¡Pues buena suerte en el repechaje, TIGUERON! ¡Ay, me saludas a mi hijito Chevas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al aguñero ya nadie sacarlo de su nadelidilla! ¡A mí menos, chabandijas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi modo, TIGUERON! ¡A batallarle con el repechaje, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Total! Tú que estás chiquito seguro que todavía tienes energía para aventarte otro partidito, ¿qué no? ¿A qué le dijiste chiquito, puño? ¡Sí, yo juego otro partidito contra ti, TIGUERON! ¡Es muy divertido! ¡Cállate, mocoso! ¡Yo no juego con los chicos! Pues si no quieres jugar el repechaje con Tito, entonces ahí tienes a Chemo, Chevas, Chory o Esmeleón. ¡Ya nada más pónganse de acuerdo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como cuando ya no tienes que preocuparte por las cuentas! ¡Oh, puntito que le sobre para la liguilla directa! ¡Ay, coso!